Bueno, dale, vamos a salvar a las ballenas. Sí, mejor salvemos a los tucanes. ¿Y si vamos a salvar a los delfines? Salió Chiquititas con el loop ecológico, 20 ideas para salvar al planeta y un póster de Luis Miguel. Pedí Chiquititas. Sí, mejor salvemos a los leones. Pau, yo mejor me quedo en casa.